Hola, ¿qué tal? Juan José Amablo Auditorio, muy buenas tardes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha traído por oficio el caso de la muerte del ambientalista Homero Gómez. El titular de esta dependencia aquí en la región de Zitácuaro, Froilán Vázquez Aragón, nos habla al respecto. Sí, efectivamente, de oficio, captó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Morelia la queja número 37 de este año. Y esto es con el propósito de darle seguimiento a la desaparición del defensor del medio ambiente del municipio de Ocampo, Homero Gómez González. Entonces, inició esa queja y también por la otra parte inició otra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y participó también dentro de la búsqueda el Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sí, de alguna manera se les dio seguimiento, se establecieron vínculos con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y también con el caso de los familiares a los cuales se les orientó y se les asistió para que estuvieran asesorados de una manera permanente. Personalmente, yo establecí comunicación con los hermanos del desaparecido Homero y tratamos de darle seguimiento a sus inquietudes. Desde el municipio de Cita, Cuero, les informa Magdalena Alonso.